Hola, soy Isis Lugo de Mamá y Maestra.com y hoy voy a hacer una reseña sobre el elmo Grandes Abrazos. Elmo es una gran opción para regalar en cualquier ocasión, como Navidad, Cumpleaños o Día de Reyes. Este simpático muñeco es apto para niños mayores de 18 meses, lo que lo hace un juguete ideal para la etapa de gran actividad en la que se encuentre. Algunas ventajas de jugar con elmo son, elmo puede interactuar con los niños, a los niños les encanta recibir retroalimentación de lo que hacen, así que este elmo es perfecto cuando lo abrazas, se da cuenta, cuando lo pones de cabeza o cuando juegas con él, y dice frases conforme a lo que se está haciendo. Esto emociona mucho a los niños y despierta su curiosidad. También los niños ven el color de elmo, que es un rojo muy llamativo, y es de textura suave, lo que lo hace fácil de manipular, mover y jugar en cualquier lugar. Elmo también ayuda a desarrollar la imaginación. Cuando toca su pie izquierdo, se propone jugar a algunas cosas, como ser caballo, astronauta, rana, y los niños se mueven conforme a lo que elmo les pide y éste les responde. Así se logran imaginar que están siendo algún personaje o algún animal. También elmo tiene la opción de ayudarlos a hacer la siesta. Cuando acuestas a elmo, él dice que tiene sueño y empieza a cantar una canción de cuna. Después empieza a roncar, ese sonido es como que está durmiendo. Y finalmente, elmo es una gran opción por su tamaño, porque les hace pensar que son como si fuera un amigo de él, que se divierte al mismo tiempo y que les gustan las mismas cosas. Elmo tiene mi sello de aprobación, es un juguete muy divertido para los niños, e incluso a los niños más pequeños les llama mucho la atención, pero es especial.